por el presidente abinader y esto me gustó muchísimo y es lo que debe hacer el presidente bueno por hipocresía al fin y al cabo pero es lo que debe de hacer no les conviene quienes pusieron el tema bueno los mismos los mismos adectos al presidente luis abinader el tema el tema no estaba en la opinión pública no el tema lo puso lo pusieron los funcionarios amigos y colaboradores del presidente que son los que procedieron desde ya a modificar los estatutos del partido modifica los estatutos que impedían la elección naturalmente esos estatutos eran inconstitucionales porque no pueden no deben estar nunca en contra de la constitución todo lo que sea contra la constitución es nulo entonces ellos procedieron con tiempo hacerlo con tiempo a eliminar el impasse de los estatutos para poner los acordes la constitución y que el presidente cuando en su momento decida comenzar el proceso puede hacerlo sin ningún tipo de impedimento en el partido porque él lo puede hacer por la constitución y por el partido había que modificarlo todo ya que modificar ese precepto ese precepto para que no tuviera impedimento en el partido pero él dice que el tema estaba por dos años o sea que ellos están hablando del tema hace ya dos años según dice el presidente luis abinader el bueno el bueno el presidente ha sido cauto ha sido responsable en esos planteamientos y yo coincido plenamente con él que a ocho meses del gobierno no es justo que estemos hablando de eso que estemos hablando de la elección cuando hay problemas graves difíciles en el país estamos en medio de una pandemia entonces el presidente lo dice pero no es un secreto yo creo que no hay que tener una bola de cristal para saber para entender que el presidente abinader se va a repostular se va a repostular y va a optar por un segundo periodo constitucional o sea eso es una realidad eso no hay que tener una bola de cristal hay que esperar y eso llegará en su momento lo que hay que sí esperar es que llegue el momento pero vamos a escuchar las apreciaciones del jefe de estado el presidente luis abinader en el prm sobre y en la reunión que tú que sostuvimos nosotros el pasado domingo eso eso ni siquiera se mencionó eso lo primero que yo quiero aclarar y le voy a dar una primicia yo le estoy enviando una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque ninguna de las de las reuniones del partido eso en su momento se discutirá pero es una irresponsabilidad para este país nosotros está hablando de reelección con apenas ocho meses que llegamos el gobierno con una crisis y una pandemia yo eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga el prm lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis pero por dios hablando de que de reelección ni de política se debería hablar es de resolver los problemas de la gente que te repito no se ha tocado en ninguna reunión que hemos obtenido del partido ni hay debate sobre eso tampoco ni hay discusión sobre ese tema la parte de los estatutos eso es algo que tiene hace dos años esa comisión se formó hace dos años y medio y por el tema de la campaña bueno pues se dejó porque tampoco hay mayores contradicciones en esa en esa discusión sólo son adaptados estatutos a los tiempos modernos pero ni siquiera ese tema está en discusión lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y el prm es cumplir con la promesa que nosotros realizamos y llevar este país a sacarlo la pandemia a relanzarlo a crear empleo tú sabes lo que está en mi agenda crear empleo tú sabes mi segunda agenda crear empleo tú sabes mi tercera agenda crear empleo y todo eso con la salud de los dominicanos esa es nuestra agenda y las tres formas que necesita este país para echar para adelante el presidente luis abenader le envió una carta a jose ignacio paliza para para que formalmente le para que se pronunciara a todos sus funcionarios que paren la pronunciamiento sobre la reelección y en uno de los párrafos de dice lo siguiente que me voy a voy a permitir leerlo dice solicito formalmente trazar las orientaciones del lugar desde la dirección del prm a los fines de que cesen esos pronunciamientos planteó el gobernante al al también ministro administrativo de la presidencia en una misiva enviada ayer miércoles 14 de abril y además le indicó que esos pronunciamientos no aportan nada al gobierno ni el partido ni a la nación y el presidente tiene mucha razón en estos momentos de ocho meses de gobierno no le conviene a a luís javier abenader tampoco el partido revolucionario moderno de que se esté hablando de de reelección aunque muchos que son allegados al presidente luis abenader dan por un hecho de que que de que luis abenader será candidato va a optará por un segundo periodo presidencial o sea que lo que lo que está aquí es cambiar los estatutos que son del partido revolucionario moderno pero que no es tiempo de que se esté hablando de ese tema no le conviene al presidente no le conviene es más no le conviene a república dominicana que se está hablando de reelección en estos momentos de de crisis económica de crisis sanitaria y gusta la elección yo soy reeleccionista te gusta la reelección ahí va a mí particularmente a mí me gusta la elección como figura me gusta yo creo que un jefe de estado no puede cumplir sus metas sus proyectos en cuatro años yo creo que el presidente luis abenader merece cuatro años más peña guagua dijo eso yo creo que de agua peña guagua el tiempo es temporáneo falta mucho tiempo pero yo soy reeleccionista falta mucho tiempo y desde palaguerio me gustaba la elección y hay que ver y hay que seleccionistas y y hay que ver el el como como estos años va el este gobierno como el manejo de la economía después de la de la pandemia bueno que se espera que termine en en uno o dos años que termine esto y hay que ver también como el manejo que que tendrá el gobierno esto va a depender mucho también entiendo yo que que va a depender mucho del manejo que que le dé el prm a la economía de la república dominicana y hay que hay que esperar un tiempo más para para hablar de reelección aunque todos los políticos siempre están aspirando el que es político y no está aspirando no es político o sea que que de que el luis abenader esté que esté posiblemente una reelección no es malo lo que en lo que es malo es a destiempo y como estamos en medio de la pandemia eso sí eso sí eso es bueno si si se está haciendo un buen gobierno y la y los dominicanos entienden que que se está haciendo un buen gobierno en cuatro años más y que siga haciéndolo bien es bueno es bueno si nos conviene a los dominicanos perfecto